En estos días estoy haciendo la instalación y configuración de Linux Debian desde cero, con tres gestores de ventanas ligeros, que son OpenBox y tres Windows Manager y VSPWM. La idea es configurar estos gestores de ventana para tener un entorno de escritorio completo y funcional, o más precisamente, tener tres entornos de escritorio completos y funcionales. Quisiera hacer una aclaración entre los gestores de ventanas y los entornos de escritorio para que se entienda un poco mejor lo que estoy haciendo. Los entornos de escritorio son un grupo de aplicaciones que en su conjunto entregan precisamente lo que dice su nombre, un escritorio listo para trabajar. Los entornos de escritorio más conocidos son Genome, KDE Plasma, MATE, XFCE, Cinnamon, Budgie, LXDE o LXQT, etc. Y las aplicaciones que se necesitan son, entre otras, un administrador de archivos, un gestor de ventanas, un panel o una barra de tareas, un menú para abrir las aplicaciones o, en su defecto, un programa para lanzar estas aplicaciones. No puede faltar un emulador de terminal. También una o varias aplicaciones para manejar el fondo del escritorio y para cambiar los temas y la apariencia del escritorio. Es decir, poder modificar los colores, los íconos y el fondo del escritorio. Ahora, un gestor de ventanas es una de las aplicaciones que forman parte de un entorno de escritorio. Y la función del gestor de ventanas es la de manejar la presentación de las ventanas en el escritorio. Es decir, todo el contorno de una ventana, su ubicación, los títulos, los botones de minimizar, de maximizar o de enrollar. Podemos crear nuestro propio entorno de escritorio. Es decir, seleccionar y configurar por nuestra cuenta un gestor de ventanas, un administrador de archivos, una barra de tareas y todas las demás aplicaciones. A esta configuración personalizada se le conoce en inglés con el término de RICING. R-I-C-I-N-G RICING Entonces, de nuevo, el RICING consiste en tomar un gestor de ventanas y agregarle algunas aplicaciones para crear nuestro propio entorno de escritorio. Casi siempre se parte desde un gestor de ventanas. Y los gestores de ventanas más comunes, para empezar, son precisamente los que estoy utilizando. OpenBox, i3 Window Manager y BSPWM. Estos dos últimos, es decir, i3 y BSPWM, son gestores de ventana tipo Mosaico o Tiling Window. Pero eso es algo que podría explicar en otro video, para no enredarme más o para no alargar tanto esta explicación. Aunque hay un detalle, las aplicaciones que se seleccionan, o mejor, normalmente no se utilizan las aplicaciones de los entornos de escritorio grandes como Genome, KDE Plasma, Cinnamon o Mate. Es decir, por ejemplo, Genome tiene su propio gestor de ventanas, que se llama Muter y que antes era Metacity, al igual que KDE Plasma, que su gestor de ventanas es Kawin. Y también tienen sus propios administradores de archivos. Por norma general, las aplicaciones propias de Genome empiezan con una G, y las aplicaciones que son de EKDE Plasma empiezan por una K, por la letra K. Pero, normalmente no se utilizan estas aplicaciones, pues están casi que integradas a los escritorios. Y si instalamos alguna de ellas, casi que se nos va a instalar uno de estos escritorios completos. O para usarlas en forma independiente, debemos realizar algunos cambios que no son muy fáciles de hacer. Así que las aplicaciones que se utilizan son poco conocidas. Como por ejemplo, para la barra de tareas se utiliza Polybar, o Team 2, o Lemon Bar. Para lanzar las aplicaciones se puede utilizar TheMenu, Rofi, y últimamente se está utilizando JGMenu. Para el fondo del escritorio se puede utilizar Nitrogen, o FEC, F-E-H. Para las notificaciones se utiliza DANS, D-U-N-S-T. Para el System Tray se utiliza Stallone Tray, o Stallone Tray. Para bloquear la pantalla se puede utilizar I3 Lock, o Slock. Para las transparencias de las ventanas se puede utilizar PICOM, o Pycom, que antes era Compton. No puede faltar un emulador de terminal, y para eso se puede utilizar Terminator, o URXBT, o hasta el mismo XTERN. También hay un conjunto de herramientas llamadas Sackless Tools, Sackless, Sackless Tools. Aunque de algunos escritorios tradicionales se pueden tomar algunas aplicaciones, principalmente de los entornos de escritorio XFCE, o de LXDE, o de LXQT, que son más ligeros, y algunas de sus aplicaciones no dependen del entorno de escritorio. Serían aplicaciones independientes, es decir, al instalarlas no me van a instalar todo el entorno de escritorio. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, el administrador de archivos de LXDE, que se llama PCMAN FM, o el administrador de archivos de XFCE, que sería TUNAR, o utilizar LXAPEARANCE, que es de LXDE, y sirve para modificar los temas y la apariencia del escritorio. También es posible tomar archivos de configuración de algunas distribuciones, y adaptarlos a la distribución que estemos utilizando. Yo, por ejemplo, he tomado unos scripts de Rofi, que vi en Endeavor OS, y la configuración de Konki, que vi en Mavos Linux, y también algunos archivos que he visto tanto en GitLab como en GitHub. Por supuesto, cada vez que utilizo alguno de estos archivos, dejo en la descripción la fuente de donde estoy sacando la información. Volviendo a los videos que estoy haciendo, yo le instalé Linux Debian 11 a un antiguo portátil con Pentium 4, que es del año 2013 o 2004, y le configuré los tres gestores de ventana que ya he mencionado, OpenBox, i3 Windows Manager y VSPWM. Mostré la configuración de algunos archivos o de algunas cosas sin entrar en detalle. Y ahora estoy replicando o explicando paso a paso o en detalle esta configuración o este Ryzen en un mini portátil de marca MSI que tiene un procesador Intel Atom. En el primer video se hizo la instalación mínima de Linux Debian 11 a 32 bits en este mini portátil MSI U100. En el segundo video instalé el servidor gráfico, que es XORG, el gestor de ventanas OpenBox, el Display Manager, que estoy utilizando la IDM, y una barra de tareas llamada Team 2. Ok, y hasta ahí voy. En el siguiente video empezaré con la configuración o el Ryzen como tal de OpenBox. Para luego seguir con i3 Windows Manager y finalizar con VSPWM. Así que seguiremos y nos vemos en el siguiente video.